Bueno, quiero nada más comentarle con mucho gusto a nuestra querida invitada que a raíz de que se iba a conocer esta convocatoria se registraron para este taller de tres módulos en la plataforma que estamos teniendo 1055 personas y tenemos una lista de espera todavía por si no se incorporan todos los que se registraron para que puedan incorporarse más adelante. De estas 1055 personas tenemos 12 participantes de los municipios de Durango, tenemos 26 estados de la república que están participando, nueve países a quienes les damos la más cordial bienvenida, me comenta la comisionada Areli que en virtud de que pertenece a la Asociación Latinoamericana de Archivos, está con nosotros personas de Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, la España y por supuesto de México. Agradecemos muchísimo a todos los, la presencia de servidores públicos, federales, estatales y municipales, estudiantes de diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, así como personas de la iniciativa privada. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a nombre de mis compañeras, Paulina Elizabeth Compeán Torres y Luz María Mariscal Cárdenas, así como todo el equipo del IDAIP Durango, les damos la más cordial bienvenida a este taller de archivos y gestión documental, que el día de hoy, el próximo día 21 y 26, estará presentando nuestra queridísima ponente, de quien me permito leer una muy breve síntesis curricular para que podamos darle el uso de la voz. Bien, la comisionada Arely Navarrete es maestra en transparencia y protección de datos personales con estudios en maestría de derecho constitucional, es especialista en técnica de archivística, organización y conservación de archivos administrativos e históricos por la Escuela Mexicana de Archivos, tiene diversa especialidad en justicia constitucional y procesos constitucionales por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Ha participado y sido ponente en decenas de programas en materia de transparencia, acceso a la información, datos personales y, por supuesto, archivos y gestión documental. Como experiencia profesional, trabajó en el Poder Judicial Federal, en el Instituto Electoral de Michoacán y luego como asesora del Instituto Nacional Electoral. Su experiencia en la materia inició como jefa del Departamento Jurídico y luego secretaria general del anterior Instituto de Transparencia de Michoacán, luego como coordinadora jurídica también de Michoacán, del Instituto y ahora como comisionada de dicho instituto, ya también fue presidenta. A nivel nacional, actualmente es coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia y también de Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Igualmente, como ya les comentaba, ella es integrante de la Asociación Latinoamericana de Archivistas perteneciente al Consejo Internacional de Archivos ICA. Bueno, no me queda más que darle la palabra a Eli por haber aceptado participar en este taller que tanto éxito y tanta expectativa despertaste a nivel nacional e internacional. Bienvenida y que sea todo un éxito. Bienvenidos todos. Adelante, Eli. Muchas gracias. Pues en primer lugar agradezco enormemente a Alma, Luzma, Paulina, amigas, anfitrionas y organizadoras de estos talleres que decidimos dividirlo en tres sesiones porque hay mucho que platicar, hay mucho que comentar, hay mucho que estudiar y analizar. Y dos, pues tenemos registro, como lo comentaba Alma, de más de 1.055 personas, todas de diferentes sujetos obligados, académicos, personas que les interesa el tema, especialistas en la materia, de los tres niveles, tanto de la federación como del estado y de los municipios, por lo que voy a tratar de hacer esto un poco más práctico. Espero que les sea muy útil. Entiendo que hay unos que conocen ya muy bien de técnica archivística, pero hay otros que, sin embargo, son de los primeros talleres que han de tomar. Entonces, procuraré ser muy amigable con los términos archivísticos y que lo que les diga lo puedan utilizar en la práctica. Habrá muchas cuestiones que no podremos ver en estos tres talleres porque en realidad la materia es enorme, pero con toda la confianza a través del Instituto de Durango podemos ir canalizando todos los temas en los que tengan dudas o en los que quieran que ampliemos la materia con la finalidad de poder programar a lo mejor algo más especializado. Y en tercer lugar, les pido mucha paciencia porque quienes ya han estado en algunos otros talleres o cursos conmigo saben que con la Comisión de Archivos y Gestión Documental, junto con el Archivo General de la Nación y el propio INAI, vamos recorriendo los estados de manera presencial, vamos a sus archivos para identificar cuáles son las áreas de mejora y apoyarlos en lo que sea posible. Entonces, esto de las plataformas y tecnologías es muy nuevo, yo creo que para muchos, y el estar con el celular, las diapositivas, es un poco complicado y el chat. Entonces, voy a tratar de estar en todo, cualquier cosa estoy muy al pendiente, en un momento más van a habilitar el chat para hacer esto más participativo. Y bueno, las diapositivas las va a tener el Instituto de Durango, también para que no tarden en estar apuntando, no se entretengan, todo lo material lo va a tener el Instituto de Durango, y con toda la confianza lo pueden utilizar, lo pueden reutilizar en otra capacitación, no hay ningún problema. Déjenme, le recorro a las diapositivas. A ver, listo. Vamos a empezar con el taller número uno. Lamentablemente no tenemos el chat habilitado, pero la primer pregunta que hago cuando empezamos el taller es, ¿qué ven aquí? Y estas imágenes las pongo en todos los talleres porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos, y yo lo que quiero es que se advierta la realidad para poder avanzar. La mayoría de los participantes me contestan, es mi área de trabajo, es mi archivo, un desorden, me dicen hasta cucarachas, hay bichos, y lamentablemente lo estamos viviendo en muchos estados de la república. Y no solo ello, también déjenme contarles que hay una segunda característica muy común de archivos que hemos visitado. Por ejemplo, llegamos al sujeto obligado y advertimos un cierto orden. Sin embargo, ya cuando nos acercamos y empezamos a consultar las carátulas, nos damos cuenta de que el orden no determina en sí que haya una organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estén clasificados, no hay descripción, no hay instrumentos de control. Y les pongo un ejemplo previo a la emergencia sanitaria a que se declarara el confinamiento. Fuimos a visitar un sujeto obligado, no les voy a decir el nombre ni para que me pregunten. Y nos presumió mucho el sujeto obligado que ya tenían todo totalmente ordenado. Entonces dicen, miren Arely, miren, vamos con el AGN, con el INAI, que les digo que hemos hecho un gran equipo. Vean cómo ya organizamos todos los documentos. Y además los estamos digitalizando. Ya tenemos el 70% digitalizado. Y nosotros como que, guau, ¿no? Enseñanos tu programa de digitalización. Porque sobre todo cuando vamos a los archivos y advertimos una buena práctica, investigamos mucho porque eso nos sirve para darlo de ejemplo a otros sujetos obligados. Entonces nos muestra en su pantalla el programa de digitalización. Y advertimos que estaban numerados, uno, dos, tres, cuatro, pero no tenían serie, no tenían número de expediente. Entonces inmediatamente se les pidió que nos permitieran sus instrumentos de control y consulta. Y nos dicen, no, es que por ahí no empezamos. Nosotros primero ordenamos las cajas y ya luego empezamos con lo demás. Entonces, vean, hay que advertir eso también. El que se vea ordenado, el que sea bonito, tampoco no siempre implica que esté bien organizado. Porque al hablar de organización hablamos de que están correctamente clasificados, de que están descritos, de que los podemos ubicar. De nada nos sirve tener un archivo, bueno, no un archivo porque propiamente no es un archivo, un espacio bonito, donde no podamos ubicar y localizar documentos. Entonces hay que advertir, son las, como dos características principales que hemos encontrado. O el desorden total, o el orden, pero sin organización. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, este, veo que están entrando más. Bienvenidos a todos los que van entrando. Tenemos dos minutitos que recién empezamos. Y la pregunta, la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es, ¿por qué tenemos los documentos en este estado? Y generalmente siempre me contesta, no, porque es una persona a la que se encarga, la verdad que no le da tiempo, no tenemos recurso, la verdad a mi sujeto obligado no le ha interesado el tema. Y esto no es algo nuevo, es algo que quiero que quede muy claro. No es algo nuevo, al contrario, al contrario, desde las primeras civilizaciones, como lo es Egipto, Sumeria, China, la India, tenían archivos creados por reyes y por sacerdotes, en donde colocaban los archivos más importantes, los documentos que ellos consideraban vitales para administrar y gobernar. Y para ellos estos documentos eran esenciales. Tanto que tenían a una persona de confianza, de alta jerarquía, que se encargaba de resguardarlos. Y los que ya me conocen van a decir, ay, Ariel ya empezó con la historia. Pero lo tengo que señalar porque más adelante vamos a volver a ella. Más adelante ya en la Edad Media, en Asia, Roma, podemos ver que tenían arcas bien resguardadas. En la imagen, en esta tercera foto que está en blanco y negro, pueden ver un ejemplo de una arca. En ellas guardaban los documentos y eran completamente restringido su acceso. Nadie podía consultarlos a menos que tuvieran autorización. Y por ello la consulta era solamente un privilegio. Ojo, ahorita es un derecho humano. Antes no, antes únicamente podían consultarlos quienes tuvieran el permiso, ya sea por el rey, ya sea por el sacerdote. Ya en los siglos XV, en el siglo XVI más o menos, cambió un poco el papel de los archivos con la historia crítica. Porque recordemos que antes los historiadores se dedicaban a analizar ciertos documentos e incluso a transcribirlos. ¿Por qué? A ver, déjenme si tengo una hoja de papel acá. Porque antes los documentos no tenían los mismos químicos que ahora nos permiten conservarlos por un tiempo. Entonces los historiadores nos ayudaban a transcribir los documentos. ¿Qué se dieron cuenta los historiadores? Que lo que nos platicaban los reyes, que lo que platicaban los sacerdotes, no era siempre lo que se contenía en los documentos. Entonces los historiadores empezaron esta etapa, por eso se llama historia crítica, en la que empezaron a revelar los documentos a la ciudadanía. Porque en los documentos se contenían los derechos que se tenían y las tradiciones. Vean ustedes lo importante. Entonces ahí todas las personas empezaron a dar cuenta de lo importante que era consultar esos documentos que tenían bien resguardados. En el siglo XVIII también pasó una etapa bien importante que se llama despotismo ilustrado, en la que los gobiernos se dieron cuenta que para poder tener una mejor administración, era necesario forzosamente de archivos organizados. Entonces empezó a dar esa relación entre buena administración y una gestión documental. Y luego les tengo que hacer alusión a Suecia. Ustedes recordarán que Suecia es de los pioneros en materia de transparencia. Pues gracias a ellos y a una ley que emitieron en 1766, que es la ley de libertad de imprenta, de prensa, ley de libertad de prensa, se dio y fue posible que los suecos consultaran toda la información, tanto la que tenían de manera activa como la que tenían inactiva. Eso es muy importante porque hicieron ahí una clasificación. El mismo papel lo continuó Francia ya en los años de 1700, tras la Revolución Francesa, en la que empezaron a señalar principios, empezaron a comentar la necesidad de una red archivística, la necesidad de que las personas consultaran los documentos, que no les duró mucho el gusto, lo tengo que decir porque esto fue en 1794 y en 1796 se establecieron que solamente el director de los archivos generales puede decir quién consultar y quién no la información. Entonces hubo un avance, pero les duró dos años, dos años les duró el gusto. ¿Qué pasó en México? Miren, aquí tengo una de México, que alguien está rayando, pero así no viene la diapositiva. En México seguimos un poquito el camino de Francia, que les comentaba, y en 1823 el Supremo Poder Ejecutivo, así le llamábamos antes, determinó que se estableciera el archivo general, a ver, déjame quito esta imagen, que no veo la diapositiva, aquí, el archivo general y público de la nación, que no tengo ahorita el chat activado, pero siempre les pregunto, ¿qué institución representa ahora el archivo general y público de la nación? El AGN. Este es una imagen original que tenemos, vean la importancia de los archivos, y precisamente fue en 1823, cuando este Poder Ejecutivo estableció este archivo general, ya en 1918 pasó a ser lo que ahora conocemos como archivo general de la nación. Y finalmente, en los siglos XIX y XX, se dio todo este impulso, en el siglo XIX sobre todo, de poder consultar los documentos con determinadas condiciones, y ya en el siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, ya cambia un poquito el contexto de los archivos. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar criterios de la necesidad de que conozcan los documentos para poder ejercer este derecho a la verdad, de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Se empiezan a dar por casuística, es decir, se empiezan a dar violaciones de derechos humanos que van desarrollando criterios en materia de archivos. De hecho, me traje aquí algunos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, en la que se determinó que la consulta de los archivos por las propias instituciones públicas es esencial para localizar a las personas desaparecidas. Tenemos, por ejemplo, otro como el de Goiburu y otros contra Paraguay, en donde se conoce un archivo del terror que sirvió para reconstruir la verdad. Tenemos otros como el de García y familiares contra Guatemala, en donde se señala que a pesar del descubrimiento del archivo histórico de la Policía Nacional, no se utilizaban los archivos, lo que afectó mucho el derecho de las víctimas. Y de esta forma se fueron desarrollando casos tras casos tras casos y se fue dando la importancia de esta organización. Y finalmente se señaló que toda institución, todo sujeto obligado tiene que tener a la gestión documental como un eje transversal en toda política pública que involucre. Perdón, creo que escuchan a mi perrita, ¿verdad? Bueno, pero les comentaba. Entonces, todos los sujetos obligados tienen que tener a los archivos como la base de su sistema. Y sin embargo, no ha venido desarrollándose de esta forma. ¿Qué es lo que el micrófono de Arely está desconectado, por favor? Memo, Pablito. ¿Le pueden conectar el micrófono? Perfecto, ya, de repente no podía hablar. Perfecto. Bueno, sirve de que le damos bienvenida a las otras 100 personas que acaban de ingresar. Estamos comentando de la importancia de los documentos en la actualidad de lo importante que debe ser que todo sujeto obligado y toda administración la tengan como un eje transversal. Y lo estamos viviendo ahora. Justo ahorita con la emergencia sanitaria estamos viviendo los problemas de no tener una adecuada gestión documental. Y yo creo que todo lo estamos viviendo. A ver, muchos de nosotros ni siquiera podemos desarrollar bien nuestras actividades en casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le dimos la importancia de tener un sistema digitalizado, de no tener los archivos digitalizados. Lo cual no es ni fácil ni barato, porque el tener archivos digitalizados implica tener un sistema híbrido. ¿Qué significa esto? El hecho de tener los documentos digitalizados no implica que los documentos originales se van a destruir. Entonces, vamos a tener los digitalizados que los originales y por lo tanto resulta caro porque hay que conservar los originales y darle mantenimiento a los que tenemos digitalizados. Entonces, también no podemos obligar a una digitalización, pero nos damos cuenta de la necesidad de advertir que tenemos mal gestionados nuestros documentos. Otra cosa muy importante, la necesidad de tener los documentos a la mano, sobre todo ante una pandemia. A ver, ¿cómo tenemos las cifras diario de cuántas personas se han contagiado? ¿De cuántas personas han dado positivo pero a lo mejor están asintomáticas? ¿De cuántas se han recuperado? ¿De cuántas lamentablemente han fallecido? ¿Cómo tenemos la información de qué es lo que tenemos que hacer para que los demás no nos contagiemos? ¿O qué medidas se tienen que tomar ante lo que estamos viviendo? Todo es gracias a los documentos y lamentablemente la mala administración de los mismos ha impedido que todo se conozca de manera más fácil. Por ejemplo, y lo veamos en el propio Sistema Nacional de Transparencia, pedimos a los sujetos obligados que den respuesta a las solicitudes que se están dando que tengan relación con el COVID pero para ello muchos nos han dicho es que me tengo que ir a buscar a la dependencia de salud, es que tengo que ir a revisar ¿por qué? Porque no tenemos una adecuada gestión documental y muchos otros de nuestros problemas como país devienen o finalmente podemos encontrar el origen del problema en los documentos. A ver, ¿cuántos casos casos de corrupción no conocemos que tienen que ver con documentos? El año pasado y los puedo enumerar lamentablemente tenemos por ejemplo el caso de Odebrecht de Emilio Lozoya, el caso de Sedatu en la que se perdieron carpetas que justificaban y comprobaban y justificaban el origen de 185 millones de pesos. ¿Qué pasó con esas carpetas? desaparecieron. Desaparecieron. A ver, otro caso, el activista, el caso del asesinato del activista Samir Flores. El fiscal adujo que las pruebas se perdieron por falta de coordinación entre los policías ministeriales, los estatales y los de investigación. ¿Cómo se pierden las pruebas? Otro caso, el caso Elba Esther Gordillo. ¿Dónde está ahorita la señora? A ver, en el caso de Elba Esther Gordillo simple y sencillamente se perdieron las averiguaciones previas. Muchos otros casos. A ver, caso Hallis o el año pasado. Alguien colocó documentos que comprobaban miles de bienes incautados y los documentos los guardaron en dos cajas de trailer en un patio y se quemaron. Todos sabemos que no fue de manera dolos y todo tiene que ver con documentos. Los documentos son prueba, son la forma en que rendimos cuentas y a la vez esto nos afecta de manera personal y a veces no nos percatamos. Todos estos casos que ahorita comenté ¿con qué tienen que ver? Con recurso público y de dónde viene el recurso público. Entonces, a lo mejor y si ponemos atención en los documentos nos vamos a dar cuenta el por qué la escuela donde están nuestros hijos a lo mejor no tiene el nivel educativo que prometieron tener. ¿Dónde está el recurso público destinado para la calidad educativa de la escuela de nuestros hijos? O para las calles o para el alumbrado o para el agua o para la salud. Ahorita nos damos cuenta mucho de eso con la pandemia. ¿Por qué los hospitales no tienen instrumentos no tienen ni siquiera las cuestiones materiales básicas para atender a los pacientes? ¿Dónde está todo ese recurso público? Y esto tiene que ver con la pandemia efectivamente. Tiene que ver con los archivos efectivamente. La cuestión es ¿dónde están los documentos y por qué no tenemos los archivos organizados como deberíamos? No sé todavía no pueden activar el chat ¿verdad? ¿Sí? Ah me espero a que lo activen porque aquí ocupo que sí ocupo que participen los que estamos ya en el taller porque luego hablo 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 mucho a ver y bienvenidos a los otros 100 que ya entraron ya está activado no lo veo ah ya lo vi ya lo vi perdón es que cada estamos capacitando en diferentes plataformas así que uno tiene que encontrar rápida ya está activada perfecto muchísimas gracias a ver a todos los que están ya conectados ¿alguien me puede decir por el chat? son muchos ¿alguien me puede decir el por qué no tenemos estos documentos? ¿dónde están todos estos documentos que son la prueba de todo lo que ha sucedido en el país? ¿por qué tenemos los archivos de esta forma? hola hola me saludan de Chetumal de Chiapas Coahuila Bolivia Durango Colombia Estado de México a ver alguien dígame ¿qué piensa? ¿por qué tenemos este desorden? por la falta de cultura en el tema por ignorancia ¿por qué no hay personal capacitado? ¿por qué no le hemos dado la importancia a la debida gestión documental? ¿por qué no ha sido prioridad ordenar los archivos? ¿por qué todo está controlado por el AGN? ¿por qué no hay personal capacitado? ¿por el mal manejo archivístico? ¿por falta de transparencia? wow son muchísimos comentarios a ver todos tienen un poco de razón creo que de cierta forma pese a que ya contábamos con normativa en la materia ya contábamos con criterios internacionales en la materia incluso algo bien interesante a ver lo del sistema nacional de archivos no es nuevo desde los años 70 lo tenemos entonces ¿qué ha pasado? desde 1977 en una reunión que hubo en Puebla se acordó entre los tres niveles de gobierno crear este sistema nacional de archivos precisamente para tener esta vinculación técnica y académica y la voluntad política de apoyar en materia archivística y ¿qué es lo que falló? hay dos teorías bien importantes si nos ponemos a leer toda la la historia y desarrollo de este tema hay dos teorías bien importantes una que tiene que ver con la cuestión de recurso público que comentan mucho en el chat y que creo que lo sentimos de manera directa por ejemplo los sujetos obligados la falta de recurso público para de cierta forma hacer desarrollar nuestros archivos y dos tiene que ver con algo muy curioso si ya contábamos con cierta normativa y ya contábamos con un sistema ¿qué fue lo que falló? ¿por qué no nos pusimos a trabajar? la segunda teoría del por qué no andamos tan bien tiene que ver con la falta de normativa apropiada para obligar jurídicamente a todas estas estructuras del sistema no sé si hasta me explica hasta aquí pero miren vamos a entrar a ver déjame lo cambio a la diapositiva ahí está perfecto pero vamos a entrar a una transición muy importante y fundamental para la materia de archivos tiene que ver con la cultura de transparencia y de los propios archivos fue mucho el desgaste de las instituciones después de todo esto que les platicé se dio una explosión documental terrible tiene que ver mucho el uso de las computadoras pero sin embargo de manera paralela el desarrollo archivístico se fue vinculando a la administración pública y también por otro lado y que sin ello no hubiera sido esto posible el esfuerzo de la sociedad civil por reclamar y por pedir una democracia transparente todo esto en el 2002 ay no 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 hay que cambiar sin querer en el 2002 se dio un acontecimiento muy importante no sé si alguien recuerda en el 2002 en materia de transparencia que sucedió no es que son muchísimos bueno en el 2002 tenemos la ley federal de transparencia y acceso y acceso a la información pública qué pasó con esta ley que por primera vez dejamos las cuestiones de técnica que veníamos viendo en materia de archivos y logramos poner a la materia en un marco de disposiciones jurídicas entonces pues ya teníamos como más empuje ¿no? después de esto o sea no paramos el IFAI ahora INAE junto con el AGN emitieron exactamente en la CIFI en el luego ya para no soltar esta cadena en el 2000 no me acuerdo en qué año pero el IFAI ahora INAE y el AGN emitieron lineamientos técnicos ya que tienen que ver con la organización y conservación y luego por fin en 2011 tenemos una ley federal de archivos tantitos años después de 2011 a 2014 fue donde ocurrió lo más importante y lo que nos tiene hoy aquí la famosa llamada reforma en materia de transparencia que no solamente tiene que ver con transparencia sino que tiene que ver con rendición de cuentas con la consulta de documentos con el proteger los datos personales y por fin con el tema de archivos esta reforma constitucional del 2014 y sobre todo para los que nos ven y nos están aquí de otros países es muy importante para el país porque derivado de ello todos los sujetos obligados hemos venido trabajando con tres grandes pilares que se derivan de esta reforma constitucional el primero de ellos tiene que ver con esta ley general de transparencia y acceso a la información pública con la que hemos ya venido trabajando desde el 2015 y ya todos los que están aquí en el taller y que veo que son sujetos obligados podemos decir que ya sabemos y que ya lo entendemos con naturalidad que todos los que ejercemos los que recibimos y ejercemos dinero público tenemos la obligación de tener los documentos a la mano de toda persona y de que no podemos reservar la información por libre arbitrio sino que tiene que estar debidamente fundada y motivada y también sabemos que debemos de tener mucha la más posible información en nuestras plataformas en nuestros portales de internet para que las personas puedan consultarla y puedan tomar decisiones este fue el gran primer pilar de esta reforma constitucional de esta ley general que fue publicada en 2015 luego tenemos otro pilar que tiene que ver con el proteger los datos personales y fue cuando los sujetos obligados tuvimos que implementar mecanismos para que las personas pudieran rectificar o ponerse cancelar sus datos y sobre todo ante todo siempre velar por la autodeterminación informativa y este segundo gran pilar de la reforma constitucional en materia de transparencia se dio a partir de 2017 y finalmente lo que nos tiene hoy aquí la ley general de archivos que recién entró en vigor ¿por qué? porque fue publicada en el 2018 y entró en vigor en el 2019 ahorita lo vamos a ver esta ley general de archivos se deriva de dos enunciados fíjense lo que dos enunciados en la constitución pueden crear ¿no? uno la obligación de que todo servidor público debe documentar todo aquello que hacen ejercicio de sus facultades de su competencia y de sus funciones y dos la obligación de preservar estos documentos en archivos actualizados estos dos enunciados nos dan origen a esta gran ley general de archivos que hoy nos tiene a todos aquí ya 655 personas y que es el tema que vamos a venir tratando en estos talleres le voy a ahora sí cambiar la diapositiva esta ley general de archivos tiene una característica muy particular que siempre es muy claro que quede una que es de observancia general ¿esto qué significa? a ver todos aquellos hay algunas algunas preguntas ah bueno mira Octavio tiene aquí un comentario importante sobre esto Octavio dice que empezamos al revés primero leyes para dar información efectivamente es algo que todos advertimos ¿por qué? porque teníamos una ley general de transparencia muy bonita una ley general que protegía datos muy bonita pero no encontrábamos los documentos entonces la constante es que los sujetos obligados tienen que estar pidiendo prórrogas porque no encuentran los documentos entonces sí efectivamente Octavio yo concuerdo contigo que empezamos al revés primero la ley general de archivos hubiera sido necesaria para poder clasificar clasificar organizar tener archivos que nos permitan tanto proteger datos personales sobre todo los sensibles como para poder atender todas las solicitudes que nos llegan y también Octavio ahorita me recordaste algo muy importante finalmente esta reforma constitucional y en específico las tres las tres este los tres niveles no los tres niveles las tres columnas que se crearon con la reforma tanto en transparencia en datos y en archivos han permitido a todos los sujetos obligados del país garantizar el DAI a ver las garantías primarias del DAI ¿quién me dice cuáles son las garantías primarias del DAI? ¿alguien? somos un montón alguien me las tiene que decir que no sean de Michoacán porque si no es trampa ya les di una capacitación de eso ¿no? a ver ¿por qué esta reforma nos ha permitido garantizar el DAI? uno porque nos implica la obligación de documentar como ya lo señalé la ley general de archivos nace precisamente de esta palabra el documentar la obligación que todos tenemos de generar y dejar la constancia de lo que hacemos esté bien o incluso esté mal ojo y es algo que hacemos incluso sin darnos cuenta el documentar es una obligación constitucional no es algo que lo podamos hacer o no o me ha llegado he llegado a escuchar que dicen ya en lo económico ya te hablo el jefe hazlo no tenemos la obligación constitucional de documentar ¿por qué? porque es la forma en la que constatamos que cumplimos con nuestro deber por ejemplo en las entregas recepción de Michoacán en los ayuntamientos se da mucho que los que reciben preguntan oye instituto y yo ¿cómo sé que tengo que recibir? ¿qué tal si se lleva una carpeta o qué tal si se lleva una caja y yo ni cuenta me doy? es el miedo que se tiene ¿no? entonces les decimos a ver muy fácil todo servidor público tiene obligación de documentar entonces chécate en los lineamientos en los reglamentos en las leyes qué facultades tiene qué funciones tiene y derivado de ello tiene que haber documentos no sé si me explico por ejemplo los comisionados tenemos la obligación de sesionamos cada dos veces al mes mínimo ¿no? ¿qué tenemos obligación? de tener actas que comprueben qué fue lo que sesionamos y qué fue lo que acordamos capacitamos una de nuestras obligaciones es capacitar concientizar sobre los derechos ¿qué debemos de tener? bueno pues a lo mejor alguna estadística a lo mejor algún análisis de las capacitaciones es un diagnóstico de los sujetos obligados que han sido capacitados cómo han respondido qué falta cuáles son las áreas de mejora qué nuevas capacitaciones se proponen todo esto tiene que ver con la documentación hasta aquí va claro dos no solo tenemos obligación de documentar sino que ya todos estos documentos que generamos los tenemos que preservar esa es la segunda garantía primaria del DAE y que también lo hacemos sin darnos cuenta ¿cómo lo vamos a preservar? pues a través de los archivos administrativos actualizados que vamos a platicar ahorita y las otras dos garantías que se derivan de esta reforma tienen que ver con el publicar a los que son de otros países les explico que tenemos una plataforma nacional de transparencia padrísima en la que todos los sujetos obligados se concentran y toda la información a nivel nacional se concentra y a la vez cada sujeto obligado tiene la obligación de tener en su portal internet determinada información la información viene listada en la ley entonces todos tienen que tener la misma información tenemos formatos homologados ¿con qué finalidad? con la finalidad de que las personas tengan la información mínima la información indispensable para que puedan tomar decisiones ¿qué tipo de información? información como qué proyectos desarrollamos todo lo que tiene que ver con el ejercicio del recurso público cómo nos gastamos el dinero los contratos adquisiciones quiénes conforman nuestra plantilla cuáles son nuestros currículos para ver si estamos debidamente profesionalizados en la materia en fin y finalmente el atender solicitudes es que deriva de esta primera ¿no? y entonces si nos damos cuenta pues todo esto tiene una lógica ¿no? lo hacemos sin darnos cuenta esto de documentar preservar publicar y atender a solicitudes con ello cumplimos con estas garantías del DAI con ello podemos garantizar el derecho a acceso a la información y no nos habíamos percatado ahora sí paso a la otra pero en el comentario me saco un poco pero a ver estábamos con la ley general de archivos y comentábamos que es de observancia general ¿esto qué significa? que sus obligaciones son obligatorias por igual sin distinción alguna para los tres niveles para la federación para los estados y para los municipios entonces aquellos ojo aquellos que estaban muy tranquilos porque están esperando a que se homologue su ley estatal y no han cumplido con la legislación general aguas porque están en incumplimiento muchos sujetos obligados me dicen bueno yo todavía tengo tiempo en Michoacán Michoacán es uno de los estados que no se ha homologado de aquí a que tengamos la ley estatal aguas ya entró en vigor la ley general y al ser de observancia general es obligatoria para todos los sujetos obligados para todos no importa que sean de la federación no importa que sean de los estados no importa que sean de los municipios esto queda muy claro esto siempre lo repito y lo repito y lo repito ¿por qué? porque la mayoría estamos en incumplimiento y ahorita lo vamos a ver y bueno y por supuesto que la ley general al ser una ley marco establece una serie de principios y bases generales tanto para organizar y conservar como para administrar y preservar los documentos y son cuestiones que vamos a ver muy en específico a ver antes de pasar a la diapositiva me pueden decir en el chat para ustedes ¿qué es un archivo? ¿qué es un archivo? a ver somos muchos alguien dígame algo ¿qué es un archivo? una evidencia un documento digital un conjunto organizado de documentos un soporte documental los activos del sujeto obligado la evidencia de un trámite compuesto por documentos de una misma clase cualquier registro soporte documental de una institución poder si es poder definitivamente por eso los reyes y sacerdotes los cuidaban tanto de ahí viene la idea del absolutismo el no tener de ellos tener el control de todos los documentos y no permitir que nadie más los conozca la memoria de la institución registro de un trámite historia wow conjunto evidencia ni siquiera alcanzó a leerlos soporte una evidencia a ver vamos a ver es un archivo este es el concepto que viene en la ley general de archivos efectivamente alguien lo mencionó en el chat es un conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones independientemente del soporte espacio o lugar vamos a desagregarlo uno tiene que ver con un conjunto organizado de documentos que produce o recibe el sujeto obligado en atención a sus atribuciones ¿qué quiere decir esto? y pasa muy comúnmente en los archivos te mandan llamar oye Arely es que acá en Michoacán es Arely porque me conocen ya desde hace 7 o 8 años que tengo en el IMAE entonces Arely oye Arely ya no me caben los documentos en el archivo ¿qué hago? no me quieren dar otra área intentamos poner un segundo piso ¿cómo se llama? tapanco tapanco pero se va a caer con el peso vamos revisamos ¿y qué pasa? encontramos muchos documentos que no deben estar ahí les voy a poner un ejemplo cualquier órgano garante cualquier órgano garante si ALMA si un ayuntamiento me envía su informe anual porque generalmente aquí en Michoacán los ayuntamientos te mandan una copia de su informe anual para que veas como que hicieron que no ¿ustedes creen que este informe anual del ayuntamiento yo lo tenga que mandar a mi archivo histórico? nos vamos a ir así con con ejemplos porque hay personas que que no conocen de técnica archivística no efectivamente no no efectivamente entonces cuando nos damos cuenta en nuestro archivo hay muchísimos documentos que no tienen que ver con nuestras atribuciones y nuestras funciones se va a la mitad ojo esa es la principal característica de un archivo el archivo es la memoria de la institución es lo que edita lo que ha hecho la institución entonces no podemos tener otro tipo de documentos si es muy importante un informe anual del ayuntamiento pero este informe anual del ayuntamiento deberá estar en el archivo de ese ayuntamiento no en el archivo de otra dependencia está bien claro hasta ahí y la otra independientemente del soporte ya no vamos a entender un documento una hoja como una hoja de papel esto ya quedó en el pasado al decir cualquier soporte entendemos por información en cualquier lugar puede ser un disco puede ser la nube los correos institucionales tenemos muchas solicitudes en donde nos piden los correos institucionales ¿por qué? porque a través de ellos quedan plasmados los hechos las actuaciones por ejemplo a mí a través de un correo me invitaron a dar este taller entonces en algún momento yo quiero acreditarlo tengo el correo y no es una hoja de papel ¿si me explico hasta ahí? no es lo mismo un documento un documento de archivo entonces es en cualquier soporte y dos no importa el espacio lugar que se resguarde pasa mucho con los sindicatos muchos sindicatos me dicen es que Arely yo solamente tengo un estante y dos carpetas y lo que tengo en mi escritorio ¿cómo voy a formar con eso un archivo? le digo ¿ya tienes un archivo? tu estante es un archivo nada más hay que identificar bien cuáles son los que están en la etapa en el archivo de concentración cuáles en el archivo histórico y cuáles los de trámite porque cada uno va a tener un diferente una diferente forma de tratar los documentos de acuerdo al ciclo de vida documental que ahorita vamos a ver y que están platicando mucho en el chat y precisamente déjenme de cambio aquí está es importante que todos absolutamente todos los que estamos en este taller los que están en el archivo histórico los que están especializados en la materia ya lo conocen el ciclo de vida documental pero es indispensable que todos los demás también lo conozcamos ¿por qué? porque debemos respetar siempre este ciclo de vida de los documentos y saber que los documentos tienen una vida administrativa desde que entran a oficialía de partes cuando la chica o el chico de oficialía de partes nos lo manda a nuestro escritorio para darle algún trámite y ya cuando este documento pasa una fase semiactiva en el archivo de concentración esto lo vamos a ver con más calma y también que algunos documentos van a tener una vida cultural o científica que se que lo conocemos ya como como el archivo histórico ¿no? en donde pasan estos documentos de manera definitiva que tienen un valor científico un valor cultural aquellos que van a hacer de nuestro sujeto obligado van a formar la memoria institucional van a dar a conocer a las personas lo que hicimos y este ciclo de vida vean aquí lo tenemos que era lo que platicaban preguntan aquí ¿quién audita? ¿quién audita a los sindicatos? no tiene archivo histórico la calidad bueno están platicando algo de la calidad de audio y video pero eso sí depende mucho de nuestras conexiones de internet bueno volvemos a la diapositiva lo de quién audita a quién y quién verifica a quién esto lo vamos a ver en el taller número 3 precisamente vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tenemos que hacer quién nos revisa quién no y en el taller número 2 también vamos a ver qué va a hacer cada quien y ahorita ya vi que ya me estoy pasando el tiempo pero ya voy ahí voy bueno estos son los tres archivos que debemos de tener todos todos ojo la mayoría y lo digo con todo respeto cuando vamos a los sujetos obligados nada más llaman a la persona encargada del archivo histórico entonces les decimos no oye queremos platicar con todos y cuando les preguntamos oigan ustedes saben dónde está su archivo histórico no si está a la entrada a la derecha cuando les preguntamos y saben dónde está su archivo de concentración se quedan así de no y saben dónde está su archivo de trámite y todos así como que cómo cómo se come el archivo de trámite bueno lamentablemente y ya lo platicamos aquí en el chat no todos tenemos conocimiento de la materia y no todos sabemos que todos trabajamos en algún archivo todos absolutamente todos en la oficina porque desde que ingresan ya están en un archivo de trámite en este archivo de trámite está toda esta información está estos documentos de uso cotidiano estos documentos que están activos a los que les estamos dando un trámite puede ser el trámite para una despensa a lo mejor el trámite de un recurso de revisión el trámite de una verificación y si se dan cuenta la mayoría de los servidores públicos estamos en esta etapa y no nos habíamos percatado y esa es una de las razones principales por las cuales tenemos tanto desorden porque si desde un principio si desde la oficialía de parques no tenemos una debida gestión documental pregúntenle a los que trabajan en los de archivo histórico cómo les va todo el trabajo se los hemos dejado a la persona porque generalmente es una la persona que está en el archivo histórico cuando es incorrecto ahora también tenemos un archivo de concentración donde está la documentación semiactiva aquella que tiene un uso esporádico y donde tenemos las transferencias de las áreas productivas como ven es un caminito un caminito y aquí van a estar los documentos hasta su disposición documental ¿qué es eso? ¿cómo se come la disposición documental? lo tengo que explicar para los que no sabemos de técnica archivística a ver tenemos que analizar si los documentos conservan sus valores por ejemplo si tenemos una factura en el archivo de concentración y ya pasaron cinco años ¿qué sucede? a ver los que están en alguna contraloría o algo van a saber qué pasa con las facturas después de cinco años baja así es baja ese documento ese documento destruirse de forma tras un procedimiento en este archivo de concentración ya no va a pasar a un archivo histórico ¿por qué? porque no tiene un valor cultural o científico porque al archivo histórico únicamente van aquellos documentos que por su valor que es un tema la cuestión de valorar los documentos es todo un tema que por su valor científico cultural van a estar de forma indefinida en este lugar ¿cuáles son los principales dos errores dos tres que hemos advertido uno que los sujetos obligados no conocen el archivo de concentración o no le dieron importancia y directamente las personas que trabajan en el archivo de trámite como pueden ver aquí en la diapositiva cuando ya no les cabe lo que tienen mandan la caja al archivo histórico y en realidad hay muchos sujetos obligados que apenas están conformando su archivo de concentración esto ha traído muchos problemas el mayor problema que hemos tenido hasta el momento tiene que ver con los datos personales sensibles ¿por qué? ¿dónde tienen que estar los datos personales sensibles? ¿alguien me puede decir? ahorita vamos a ver quién determina el valor histórico en caja de seguridad aparte aparte la caja de seguridad ¿dónde tienen que estar los? ¿no? ajá ahí es ya alguien nos dio la respuesta en el de concentración ¿por qué? ¿cuál es la principal característica del archivo histórico? que es público todo absolutamente todo lo que esté en un archivo histórico es público independientemente de si tiene datos personales sensibles entonces ¿qué pasa si mandamos todo al archivo histórico? aquellos documentos que tienen datos personales sensibles si alguien va y lo solicita ¿qué tiene que hacer? los tiene que entregar los tiene que entregar y ese es un problema que ahorita estamos teniendo el no darle la importancia al ciclo de vida documental y el no tener debidamente clasificados sus documentos entonces este es uno de los problemas el otro tiene que ver con no respetar las transferencias del archivo de trámite al de concentración tenemos una primer transferencia no es mandar los documentos en una caja no tienen que tener un orden tenemos determinados instrumentos y determinados procedimientos que nos determinan cómo mandar los documentos y son cuestiones que vamos a ir viendo efectivamente Pati tiene toda la razón transferencia primaria de acuerdo a los instrumentos que tenemos en específico tenemos el cadido y lamentablemente no lo hemos hecho así mandamos la caja directamente al archivo de concentración y entonces las personas que están en estos archivos dejan de hacer su tarea porque ahora tienen que uno abrir la caja y ver qué encuentran en la caja entonces no es posible esto todos somos responsables de los documentos ¿por qué? porque todos manejamos los documentos uno tenemos la obligación de documentar y dos de preservar y todos estamos a cargo de un archivo todos eso es algo bien importante y otra cuestión importante aquí no conocemos los procedimientos de baja documental esto ha llegado a traer muchos problemas los que estamos en los que somos sujetos obligados aquí en el país de México nos hemos percatado porque a veces nos piden información y no la encontramos no sabemos si se destruyó ¿por qué? porque no tenemos constancia que nos acrediten las bajas documentales a ver les voy a poner un ejemplo de hecho me acaban de pasar una resolución en la que una persona pide una factura de hace muchísimos años más de 10 años y el sujeto obligado ni siquiera revisó porque lo único que argumento es que como se trata de una factura y ya pasaron más de 10 años pues lo más seguro es que se se destruyó mal o sea incorrecto que tiene que hacer el sujeto obligado revisar sus bajas documentales para ver si efectivamente ahí advertimos la factura no es lo mismo que le digas al solicitante oye si la tenía pero se destruyó porque no tenía un valor histórico y no lo mandé al archivo histórico no tenía un valor científico cultural pero si la tenía a dos no sé qué pasó con ella ¿por qué? porque con la afirmación de si la tenía el solicitante ya puede ejercer otros procedimientos para hacer valer otros derechos a lo mejor en su momento no le pagaron no sé pero el punto es tener certeza de qué pasó con la documentación ¿sí? hasta aquí queda claro claro no se debe usar la palabra destruir indiscriminadamente sí efectivamente tienes toda la razón Joel es una baja documental ¿cuáles son los procedimientos para las bajas documentales? eso lo vamos a ver en otra ocasión porque implica un tiempo a ver vamos con la que sí veamos ahora mismo está despejado perdón la alarma ya me voy a apurar un poquito más a ver ahora la ley general de archivos nos señala varias obligaciones las tengo recopiladas aquí en cinco cuadros ojo es cada sujeto obligado tiene que organizar y conservar sus archivos la operación de su sistema institucional esta es una confusión que ahorita tenemos mucho porque los sujetos obligados me dicen bueno pero hay un sistema nacional y un sistema estatal no a ver hay un sistema nacional hay un sistema estatal que vamos a ver en el siguiente taller pero también cada sujeto obligado tiene que tener su propio sistema institucional cada sujeto obligado y lo señala expresamente el artículo 10 obviamente tenemos la obligación del cumplimiento a la ley y tenemos dos últimas que en lo particular están siendo fuente de investigaciones ¿por qué? porque estamos hablando de una ley general una ley general es una ley marco y señala determinados principios como el de conservación el de procedencia el de disponibilidad entonces muchos consideran que no era necesario agregar estas dos últimas obligaciones porque si ya tenemos un principio de conservación pues se infiere que debemos hacer todo lo necesario para que se cumpla con ello sin embargo creo que la atención a lo que se vivía en el país fue necesario y de cierta forma creo que va a facilitar la acreditación de algún tipo de responsabilidad ¿por qué? porque ha llegado a pasar mucho en el país que se sustraigan que se dañen o elimine documentación o archivos o información a cargo de uno también ha llegado a pasar mucho que cuando entregan los archivos al concluir un empleo no los entreguen completos a ver nos ha llegado a pasar hasta los sujetos obligados que no entregan la información de la plataforma por ejemplo y que llega la nueva administración y dice es que a mí no me entregaron la información que estaba en plataforma y yo ya no sé cómo subirla no tengo los documentos y recordemos que como documento lo entendemos como cualquier información en cualquier soporte también lo que tenemos en plataforma son documentos también se tiene que entregar la presentación está disponible si la presentación se queda con ustedes y pueden hacer con ella lo que quieran ok no hay ningún problema la pueden usar pueden jalar las imágenes no hay ningún problema cómo cómo nos ha marcado la ley que tenemos que hacer esto la ley nos establece una serie de fechas para empezar en el 2018 a ver yo no la veo muy bien porque tengo el chat la ventana las imágenes ok ahí está en junio de 2018 se publicó en el diario oficial los transitorios de la ley los famosos transitorios que nos han hecho quebrar la cabeza determinaron que esto iba a entrar en vigor un año después entonces apenas en junio del año pasado entró en vigor para diciembre de 2019 ya teníamos todos que contar con nuestro sistema institucional de archivos alguien de aquí me puede decir quién ya tiene su sistema institucional Durango el instituto de transparencia Durango ya lo tiene INEGI Poder Judicial de Sinaloa y MUBI y NAI yo lo sé Isaac Huetamo claro Guadalupe bueno pues les comento que hemos hecho algunos diagnósticos y la mayoría no los tiene derivado de ello alguien estuvo atento al primer comunicado que emitió el Consejo Nacional de Archivos en enero alguien lo conoce derivado del sistema institucional bueno les platico no sí José Luis dice que sí les platico como la ley general ya entró en vigor en junio de 2019 y como todos estamos obligados a cumplir con ella qué pasa si para el 15 de diciembre no tenemos nuestro sistema institucional estamos en un incumplimiento a la ley esto qué significa que se tienen que iniciar los procedimientos correspondientes para ver por qué no tienen un sistema institucional vean ahorita sus contralorías internas deben estar trabajando en ese procedimiento y deducir el por qué no tienen un sistema institucional de archivos entonces qué fue lo que la mayoría me comenta que no 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 qué fue lo que emitió la CONAT emitió un comunicado en el que le pide a las contralorías a los órganos de control interno y homólogos así lo señala que sean sensibles con el asunto porque porque no todos tienen su sistema institucional no porque no quieran sino porque esto implica muchas cosas implica a lo mejor un cambio de estructura implica a lo mejor una cuestión de dinero entonces pide que las contralorías revisen el por qué no lo tienen pero también si hay una justificación lo tomen en cuenta y precisamente esto es algo que muchos desconocen que por ejemplo los órganos internos de control de cada sujeto obligado son los que tienen que revisar y estar vigilando que la ley se cumpla en cada sujeto obligado por eso este comunicado se dirigió a los órganos internos de control ok entonces a lo mejor y en los sujetos obligados se han iniciado procedimientos para ver qué pasó y por qué no tenemos sistemas institucionales en muchos de ellos ya me están mandando mensajitos bueno la otra tiene que ver con la armonización de las leyes se nos cruzó la emergencia sanitaria estábamos trabajando con los congresos de todos los estados para ayudarlos en tener la ley a tiempo lo seguimos haciendo de manera virtual sin embargo obviamente los congresos ahorita tienen una prioridad que es la pandemia ¿no? pero esta va saliendo la verdad ya se nos viene la fecha no creemos que todos los estados estemos armonizados para el 15 de junio Tlaxcala acaba de emitir su ley en plena pandemia lo cual nos da muchísimo gusto y luego para el 15 de junio de 2020 ya todos debemos contar con programas de capacitación y también lo vamos a platicar ahorita si se fijan todo tiene un orden o sea primero nos establece el tener sistemas institucionales de archivo para poder tener lo demás y ahorita vamos a ver por qué a ver alguien pregunta si para la conformación ay no puedo cambiar esto si para la conformación del SIA basta contar con nombramientos sin tener ahorita lo vamos lo tocamos ahorita a ver qué tenemos que hacer para concluir este primer taller a lo mejor para los que vamos empezando y para que también los que igual ya empezaron revisen si han hecho bien el procedimiento en primer lugar le van a decir como que por qué hay que revisar la estructura y normativa interna del sujeto obligado hay que revisar muy bien y analizar que todos hagan lo que la normativa dice porque aunque no me lo crean hay sujetos obligados en los que no tiene fundamento el actuar del servidor público y eso no es correcto porque recuerden que estamos obligados a documentar en atención a nuestras facultades y ahorita vamos a ver la importancia de eso también si les es posible de una vez en la estructura orgánica pueden contemplar lo del coordinador alguien pregunta en el chat si con la con un nombramiento basta sin tener la estructura la infraestructura adecuada te contesto Gaby sí porque sinceramente muchos sujetos obligados no tenemos ni la estructura ni el dinero entonces nos ha tocado ser creativos por ejemplo en el instituto michoacano de transparencia nuestro director de archivos que se encarga de toda la cuestión y apoyo a los sujetos obligados del estado le dimos el nombramiento de coordinador que el nombramiento de coordinador pues ya tiene que ver con la cuestión interna del instituto entonces le toca hacer dos chambas pero sinceramente muchos sujetos obligados no tenemos otra posibilidad al menos no ahora esperemos que ya con todos los lineamientos y todas las políticas que se están empezando a generar más adelante se pueda pero al menos ahorita ha sido muy complicado para muchos sujetos obligados entonces Gaby por mi parte yo te lo puedo decir que si es válido podríamos consultarlo con el propio archivo general de la nación para tener una confirmación esto es lo primero que tenemos que hacer revisar que nuestra normativa interna está actualizada que si tenemos ocho áreas trabajando en el sujeto obligado estén plasmadas las ocho áreas en la normativa interna y viceversa ¿por qué? porque esto impacta directamente en los instrumentos de control y consulta ok dos del sistema que tanto me han preguntado aquí tengo nombramiento de área coordinadora pero no estoy en el organigrama es lo que platicaba Juan Manuel lamentablemente la verdad para algunos sujetos obligados ha sido muy complicado pero el hecho de que ya te hayan nombrado como coordinador es un gran avance hay sujetos obligados que no lo han podido nombrar y el tener coordinador nos va a ayudar en muchas tareas como ahorita vamos a ver a ver tenemos que tener todos ya nuestro sistema institucional esto ya quedó muy claro ¿verdad? que es por sujeto obligado por sujeto ahorita te contesto Nery ¿qué es esto del sistema institucional? porque dicen ¿cómo lo implemento? ¿qué hago? a ver es un conjunto de procedimientos de procesos de criterios de funciones que se conforma por dos tipos de áreas uno el área coordinadora de archivos que va a estar precisamente liderada por este coordinador vean la importancia y me voy a remontar a lo que comentamos en un principio así como los reyes y los sacerdotes tenían una persona de alta jerarquía de mucha confianza que les ayudaba a resguardar y cuidar el ciclo de vida de los documentos ahora tenemos un coordinador que va a permitir que todos los sujetos obligados cumplan con la materia porque va a ser el encargado de velar que todas las áreas operativas hagan lo que tengan que hacer cuáles son las áreas operativas bueno correspondencia porque ya dijimos que desde la correspondencia tenemos que tener procedimientos archivo trámite ojo por cada área o unidad vamos a tener un responsable ¿por qué? porque únicamente los que trabajamos en esa área del trámite conocemos la naturaleza de los documentos y vamos a poder desarrollar determinados procedimientos que vamos a ir viendo más adelante el archivo de concentración y el histórico hay veces que los sujetos obligados nada más tienen una persona en el archivo de concentración y en el histórico también está bien no hay ningún problema me preguntan por aquí si van a vamos a plazar el tema la fecha para la organización de las leyes locales este es un tema del archivo general de la nación no me gustaría adelantar ahorita vamos a tener una jornada la siguiente semana los invito es un comercial voy a aprovechar el siguiente 19 donde precisamente el archivo general de la nación va a hablar de este tema y ellos como cabeza de la materia me gustaría que fueran quienes nos explicaran qué va a suceder con la armonización entonces Nery y a todos los que nos ven los invito a que estén muy atentos la invitación ya está en línea va a ser a través de redes sociales entonces los esperamos el 19 y a ver pregunta otra persona o sea que en resumen puede ser un nombramiento honorífico sí Claudia ahorita la verdad que estamos siendo creativos hay la cuestión de estructura de mover estructura o la cuestión de dinero estén posibilitando a muchos el generar como tal una plaza específica para el coordinador y justo todos estos criterios todo esto que estoy platicando en su momento los sistemas estatales nos van a ayudar a resolverlo y lo vamos a ver en el siguiente taller ok ahorita lo que quiero que quede muy claro es que todos absolutamente todos somos responsables de los archivos porque todos tenemos un archivo que cuidar todos manejamos documentos tenemos que revisar la normativa interna esto no es algo nuevo entonces nos tenemos que apurar muchísimo y que ya la mayoría estamos en incumplimiento ¿por qué? porque la ley general ya entró en vigor no importa que tengamos armonizada la ley estatal ok hasta aquí vamos bien ¿por qué tenemos que revisar este tema? el de revisar estructura de la normativa interna los que estén en los archivos históricos lo van a saber también los que saben de técnica archivística y que son especialistas y que nos acompañan lo saben pero les voy a poner un ejemplo muy rápido sin tener que llegar a un taller de cómo hacer un cuadro general de clasificación archivística este es un ejemplo nada más sinceramente tengo que revisar si el archivo general de la nación tiene otro cuadro general de clasificación porque ha tenido mucho movimiento está en constante constante movimiento pero vean vean ustedes en la parte de arriba van a advertir archivo general de la nación ese es nuestro fondo voy a tratar de establecer los términos archivísticos como más para que sea muy claro para todos si nos vamos a un órgano garante podríamos poner ahí instituto de transparencia de Durango luego en cada sección vamos a tener a nuestras áreas por ejemplo podríamos poner ahí pleno 4S pleno podríamos tener un 5S capacitación podríamos tener un 6S verificación podríamos tener un 7S coordinación administrativa ¿por qué? ¿esto dónde viene? en nuestra normativa interna ¿no? ¿cuántas áreas y cuáles tenemos? luego vienen las series ¿qué es lo que genera esa área? esto lo podemos tener un taller completo de esto ahorita nada más lo estoy como manejando muy a manera de ejemplo y muy práctico porque son muchos términos archivísticos pero luego tenemos las famosas series que tienen que ver con los documentos que se generan en atención a las facultades y funciones ¿ven cómo todo tiene una lógica? ¿todo es un círculo? entonces si mi reglamento interior me dice que el pleno tiene que sesionar cada mes ¿qué voy a tener a la mejor como serie? actas acuerdos exhortos recomendaciones y de esta forma le vamos a empezar a dar nombre a los archivos ¿ven ustedes la clave que tenemos abajo? que todo tiene términos muy archivísticos pero ahorita lo estoy manejando a manera de ejemplo vean ustedes cómo lo podríamos identificar muy fácil porque a lo mejor si yo veo esa clave ya voy a saber uno que es del Instituto de Durango dos que se trata de un documento que proviene de pleno tres que se proviene que proviene de una sesión porque la serie me dice que son actas y el número de expediente y año ¿qué es lo que está pasando ahorita? que cada quien le da el nombre a los expedientes como se le ocurre en los archivos sobre todo en los grandes ayuntamientos cada área numera y le da un folio diferente a sus documentos entonces no los podemos localizar y andamos buscando los documentos los tengo aquí pero yo me acuerdo que esa información tenía un post-it rosa en frente busquen el post-it o yo me acuerdo que lo guardé en la caja de ahí arriba no para eso tenemos instrumentos de control y consulta ¿quién de aquí conoce esos instrumentos de control y consulta? a ver alguien me puede decir si alguien los tiene a la mano y con ellos trabaja ay tengo muchos mensajes sin leer no se preocupen que todas las preguntas me las voy a llevar de tarea sí sí no no sí 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 poder judicial los poderes judiciales la verdad que mis respetos yo trabajé en un poder judicial en el poder judicial de la federación hace ya como 10 años y y si tienen sus archivos no 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 sí en Conagua está validado por la Agen es importante que esté validado por el Agen qué bueno cuando tenemos nuestros instrumentos de control y de consulta y los utilizamos respetamos completamente el ciclo de vida de los documentos lamentablemente muchas de las personas no conocen ni que están en un archivo de trámite y no conocen que tienen que clasificar los documentos de determinada manera y es algo que vamos a ir a ir viendo y bueno como siempre ya me pasé ya me están mandando mensajitos este nada más tres puntos bien rápido 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 que tiene que ver uno con concientizar a todos sobre la responsabilidad que se tiene y con ello digo a todos los trabajadores no solamente a las personas que están en los archivos incluso a ver incluso a las personas que nos ayudan con el hacer el quehacer de las oficinas el personal de intendencia ¿por qué? les voy a poner un ejemplo ¿qué va a pasar ahora que regresemos de la emergencia sanitaria y que por obvias razones vamos a tener que estar limpiando todo y teniendo más cuidado imagínense que llegue la persona de intendencia y se ponga a limpiar los muebles donde están los expedientes o el archivo con cloro por ejemplo a todos en la institución debemos de tener conocimiento de lo que estamos viendo ahora de la responsabilidad que se tiene cuando le pasa algo a un documento que la ley establece medidas lo vamos a ver en el tercer taller pero establece medidas en las que se nos puede imponer una multa hasta de más de 100 mil pesos de nuestro bolsillo que también se impone prisión de 3 a 10 años que también en caso de acreditarse algún delito puedes pagar hasta más de 400 mil pesos de tu bolsillo entonces es esto ¿no? me da muchísimo gusto que seamos tantas personas porque precisamente esto va a ayudar a que tengamos archivos no espacios con documentos apilados otra cuestión que tiene que ver con el grupo interdisciplinario me han estado pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte ¿quién valora los documentos? todos se lo hemos estado dejando a las personas que están en los archivos históricos ahora los que ya tienen coordinador todos se lo han dejado a los coordinadores está pasando lo que nos sucedió con las unidades de transparencia que al chico de la unidad llegó solicitud ah ve a buscar la información oye pero se tiene que reservar tú resérvala no 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 es un enlace en materia de archivos el coordinador nos va a coordinar pero todas las áreas tienen que participar para crear los instrumentos de control y confianza algunas personas van a conformar este grupo interdisciplinario que precisamente nos va a permitir establecer valores documentales no lo va a hacer una persona es un trabajo en equipo es un sistema por eso es un sistema porque son muchos procedimientos criterios mecanismos que van a permitir respetar este ciclo de vida de los documentos y esto nos va a ir quedando más más claro sobre todo con el segundo taller donde veamos qué va a hacer cada quien porque ese es un problema dicen es que ya tomé el taller ya me sé la ley completa pero ¿qué hago? ya llegué a mi oficina ¿qué tengo que hacer? y eso tiene que ver con el quinto punto con el que voy a terminar porque de aquí vamos a empezar el segundo taller que tiene que ver con identificar roles ¿qué va a hacer cada uno para que esto avance? no es tarea del coordinador no es tarea del archivo histórico ojo no es tarea de los órganos garantes vamos a verlo en el segundo taller yo hasta aquí la dejo disculpen que me pasé el tiempo traté de hacerlo lo más sintetizado posible falta mucho por ver me gustaría que todas las preguntas las veamos como conglomerando para ver qué tema les interesa más y podamos desarrollar más talleres de manera particular también me gustaría mucho que en el segundo taller si fuera posible nos acompañaran los contralores porque ellos tienen un papel especial en la cuestión de la ley general de archivos porque son quienes van a vigilar el cumplimiento entonces si no tenemos a esta persona que va a vigilar se va a cortar esta estructura y este engranaje y bueno hasta aquí la dejo dice Bernardo también también ya está sonando la alarma por tercera ocasión en nombre de Espido y bueno les doy muchas gracias por escucharme por tanto tiempo y nos vemos la siguiente semana muchísimas gracias querida Arely te agradecemos infinitamente todos los conocimientos que nos compartes en este taller muchísimas preguntas mucha participación hasta hace rato si 712 tuvimos asistentes estaremos al pendiente de quienes no asistieron quizá podamos ver que puede entrar otra gente que si le interese al próximo taller que será el día 21 si mal no recuerdo 21 creo que sí próximo jueves sí ajá paulo si hay algún comentario 21 de mayo 21 de mayo así es si mis compañeras Lucy y Pau quisieran hacer algún comentario adelante por favor agradecerte Arely tu disposición siempre dispuesta para sumar y trabajar en equipo que es una característica tuya así que muchísimas gracias y gracias a todos por el interés mostrado y por acompañarnos nos vemos el próximo jueves primero Dios Pau Arely amiga te reiteramos el agradecimiento y este también gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión nos vemos el próximo jueves 21 de mayo a la misma hora 10 de la mañana la segunda parte de este taller es organización y roles a desempeñar conforme a la ley general de archivos nos vemos pronto y un gusto verlos y saludarlos a todos muchas gracias muchas gracias les dejo aquí mis datos las redes sociales sobre todo porque ahorita es la forma en la que nos hemos estado comunicando este fin de semana me voy a concentrar mucho en hacer una un concentrado lo voy a repetir de todos los talleres que estamos dando en conjunto tanto la comisión de archivos el INAI el AGN para que conozcan todos los cursos que ahorita pueden aprovechar que tienen que ver con diferentes materias y en específico el día 19 vamos a estar hablando sobre la armonización legislativa para que para que se conecten y estén ahí con nosotros muchas gracias 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 a todos y a todas desde todas las partes de la República Mexicana que nos acompañaron de todo el estado de Durango por supuesto y de los diferentes países que estuvieron presentes hoy con nosotros les agradecemos infinitamente atender esta convocatoria a este taller que tanta luz nos da sobre el tema de archivos para todos gracias gracias a todos gracias a todos